hoy estamos en 1, 2, y 8 teníamos que ya que fué lo que hablemos ni bien pero, en mi plan vale todo lo que hubo en 2 muertos y no lo sé, supuestamente no llevaba ningún español Bueno, soy de una estrella, soy de una estrella piqui, no voy a desechar si tuviera alguna más defensa Es que no puedo más defensa porque esta ya está la lista Y ahora hay un minuto Ya está Solo era que ahora un paso las arqueras y ya estaban en un modo A ver si puedo aceptar algún desafío Invitamos al clan Invitamos al clan Ay no Espera, me voy a poner unidos Vale Y vamos a... Y vamos a... A ver... Vamos a atacar Atacamos a esta Si que solo tengo muchas cosas Esto no, con esto me van a destruir Vamos a atacar Ah, esto sí Esto es una ciudad Vamos a poner los campos Ay, también Oh, que está reparando Listo Ay, que está reparando Listo Está reparando esto Yo creo que lo que eran cerretes Muy corto Muy corto Entonces es muy fácil Vale, ya está Es muy corto Vale Creo que ya está Lo que sucedió Está ben No, bueno Un 100% No bombas Se han quedado los lagos muy tocas Vale Vale Ahora se van dos juntos Por el borde ahora le destrozan todo y ya está Y ahora el desquil de mi desquil Se lo siento en la ropa Y ahora el último desquil Cien estrella Has recibido un bárbaro nivel 1 Que bien Atacamos Que peque es la idea Ahora Todo junto Todo junto Todo junto Sonido No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.